hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 5 centavos de Josefa Ortiz de Domínguez del año de 1968 ese mismo año de este diseño se acuñaron 189.588.000 monedas años de acuñación de este diseño 1958 al 1969 número de Krause 526 aleación en latón canto liso forma en disco al centro el escudo nacional estamos viendo su reverso al centro Josefa Ortiz de Domínguez Valladolid hoy Morelia 1768 1829 Ciudad de México en dos tercios 5 centavos del lado derecho parte baja el año de acuñación 1968 más arriba su seca MO alrededor del círculo su borde haces amigos con esta moneda de las llamadas Josefas tamaño mediano valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 25 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo chau